Varias estrellas del espectáculo les desearon a sus fans una feliz Navidad, entre ellas, Ingrid Coronado. La bella ex conductora de Venga la Alegría no deja de estar en contacto con sus admiradores y, al menos en redes sociales, les envía buenos deseos, en especial en estas fechas. A través de Instagram, Ingrid Coronado compartió una imagen para felicitar esta Navidad a más de 800.000 seguidores que tiene en dicha red social. La atractiva mujer escribió el siguiente mensaje, que donde quiera que mires veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, árbol de Navidad les deseo una feliz Navidad, sí. Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención fue el elegante, pero sexy atuendo que lució en la postal. Ingrid Coronado posó con un diminutos vestido gris y unas medias negras que resaltaron no solo sus torneadas piernas, sino también su sensualidad. Hasta el término de esta edición, la instantánea tenía más de 9.000 me gusta y comentarios como los siguientes. Se ve muy hermosa, que riquísima te ves en medias, con todo respeto que hermosa está usted y que elegante se ve con medias y que alegría es ver a una mujer así, gracias, le mando un fuerte abrazo, eres increíblemente hermosa en todos los sentidos, sí. Mira aquí la coqueta postal de Ingrid Coronado, ¿qué opinas del outfit y la belleza de Ingrid Coronado? Fuentes, Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.